Es lo bonito de México yo creo, lo bonito de México es que la gente se emociona, se apasiona por sus deportes. Lo vemos en el box, lo vemos en el fútbol, soccer, llena los estadios de Estados Unidos y lo vemos en este evento. De hecho, en este evento sacamos estadísticas, el 23% de la gente que viene a este evento es de Estados Unidos y el 49% es de afuera de Guadalajara. O sea, que estamos diciendo que es un evento que viene la gente de todas partes del mundo y el fútbol sigue creciendo en México. Todos los eventos que vienen siguen llenando los estadios. Es lo bonito de México, que puedes darte cuenta que la afición es muy grande por los estadios. Cuando los ves, los ves llenos, a diferencia de en otras series del Caribe y en otros lugares. Que Tomos es mucha afición, pero no es lo mismo que el poder económico de México. Sí, la verdad que es Roberto Zunano, los hilos de México, hermano Adrián, que ha sido por mucho tiempo. Y pues ahora vienen los jóvenes nuevos, Luis César, vienen jóvenes nuevos que Giovanni Gallegos, que están subiendo en el béisbol y que van a poner México en el mapa. Una de las cosas muy importantes de las que platicábamos es que en México el acceso a poder llegar a grandes ligas, la plataforma de poder llegar a grandes ligas es lo más importante para crecer el béisbol, porque las negociaciones con equipos antes, en el pasado, eran difíciles. Ahora, si pasa lo que las reglas de MLB, donde pueda haber acceso directo, donde puedan firmar directo los jugadores, va a crecer el béisbol en México.